¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy tenemos un video muy especial, muy pedido por todos ustedes y la verdad que para mí, ya saben que es un lujo tenerla a ella. Ella es... ¡Mont Laferte! ¡Bravo! ¡Normalidad! ¡Mont Laferte! Nuevamente aquí, cantando una canción junto a Manuel García. La canción se llama Cielito de Abril. Muy, pero muy solicitada por todos ustedes y la verdad que tengo una intriga terrible a la hora de que se trata esta canción. Antes que nada, si les gusta el contenido, por favor suscríbanse al canal. Comenten el video, cómprate en el video, pónganle me gusta al video. Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal y te lo agradecemos de todo corazón. Así que bueno, arranquemos con esta canción Cielito de Abril. Dicho sea de paso, la gira, el éxito de la gira que tiene en Latinoamérica Mont Laferte. Pero es algo que la está rompiendo en todos los países. Me pone, pero muy contento, muy feliz. Así que bueno, arranquemos con esta canción Cielito de Abril. ¡Vamos! En vivo, señores, en vivo. ¿Toca Mont Laferte? ¡Bella, bella! Mirad los dos con Manuel. Hermosa, ¿cómo empezó a cantar Mont Laferte? Con la laringe alta, en una media voz. Muy bien emitida, pero la particularidad que está levantando la laringe, haciéndola más aliñada la voz. Sigamos. Y para el loco Cielito de Abril ¡Ay! ¡Me encanta! La noche me trae claridad Muy bien. Y con pinceladas de susurro, pinceladas de escape de aire en la media voz. Muy bien, muy linda. Aparte de ser una voz mixta, ¿eh? Voz mixta. Muy bien. Bien masticadas las palabras, como corresponde. Bien moduladas las palabras. Y esta vida que se me va. ¡Ay! Dos cosas que amé de un solo verso. Primero que arrancó con vocal fry, que es... Arrancó para hacerlo más intimista, eso. Y lo segundo, el armónico vibrato que tiene sobre el final de los versos. La verdad que me encanta, muy grubeado, muy lindo. Muy particular en el Mont Laferte. ¡Ay, qué dulce! Adoré las dos voces con Manuel. ¡Ay, adoré! ¡Adoré! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Miren cómo está haciendo Mont Laferte la U! Bien abierta. Está buscando ella internamente sonoridades, se llama. Está buscando el sonido más lindo y más acorde a un dúo. Para que suene lindo, agradable. Porque muchas veces dos voces no pegan. Yo recuerdo un cantante muy famoso que hizo una canción para Disney. Que cantaba con una chica, que cantaba muy bien, pero no pegaban las dos voces. Otra, digo, Montaner con otra chica más. No le daba vuelta, ¿viste? No encajaban las dos voces. Las impostaciones. Porque era muy chillón todo. Y acá no, vos tenés que buscar la forma de congeniar con otra voz. Excelencia, señores, acá. ¡Ay, adoré! ¡Qué hermoso! Cielito de Abril. Ay, no, no, me encantó. ¡Me encantó! Bueno, Manuel está cantando de pecho, obviamente. Mont Laferte en voz mixta. Arriba, un octavo arriba. ¡Ay, qué lindo! Sigue en media voz y con escape de aire, haciéndolo susurro. Las dos voces, no me lo esperaba, ¿eh? Que un estribillo o preestribillo, no sé qué será ahora, esté tan bajo el volumen. Hermoso, hermoso. ¡Ay, adoré! ¡Ay, ay, ay, me encantó! ¡Qué dulce! Muy bien, Manuel. Allá arriba empezó a cantar. ¿Y cómo? En voz mixta. Sí, voz mixta. Mirá vos, míramelo. ¡Ay, qué lindo, qué linda! ¡Ay, no, no, no! ¡Adoré las dos voces! Y se me baja la manga, me pone loco. Solo me queda respirar. Voz mixta. Bien agudo, bien agudo, Manuel. ¡Me encantó! Si bien está, no está haciendo un belting, está haciendo una media voz, baja en volumen, pero muy lindo, muy agradable. Y en voz mixta. Me encanta, aparte la melodía, qué hermosa. ¡Ay, fíjense dónde hacen los armónicos, el vibrato Mon Laferte! En vez de hacerlo en el final, lo hizo en el medio ahora. ¡Ay, no, 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 no! Te desconcierta esta mujer, y quedó tan lindo. ¡Ay, no, hermoso! Me olvidé de cortarlo, obvio. No, aparte, cómo están bien estipuladas las voces de cada uno. Dónde termina uno, dónde termina el otro, todo bien diagramado. ¡Excelente! Se ve que era un ensayo de aquellos. Ensayo o que se conocen tanto que sabe lo que va a ser otro. Porque eso pasa, ¿viste? Cuando vas a contar con un hermano, un amigo íntimo, ya sabes cómo va a reaccionar el otro. Entonces, de esa manera, quedan tan bien plasmadas las dos voces. ¡Ay, qué hermoso! No tiene piedad, de pronto tropiezo con el universo en el sur. ¡Ay, no, no lo puedo creer, qué belleza! ¡Ay, lo corté justo, me parece que iba a hacer una cosa linda ahí! ¡Ay, tan bajito el volumen que tengo! Se escucha todo el popeo, se llama. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me encanta, me encanta! Aparte, tan lindos los dos. Miren cómo está haciendo eso, ¿no? El ahuecamiento de la U. Muy lindo, muy lindo. Lo lindo de la melodía. No es una belleza, una belleza. No, mirá. Una cosa bellísima, con razón me decían todos. ¡Ay, Dios! Una belleza, una belleza. Esperen que se me está cortando la cosa. Acá está. ¡Ay, qué hermoso! Bellísimo, bellísimo. Cielito de abril. En vivo, junto a Manuel García. ¡No lo puedo creer! ¿Saben que yo tengo seis segundos para mostrar de corrido un video? Por los derechos de autor y todo eso que ya saben. Pero les dejo el link de esta canción en la descripción de este video y en el mensaje fijado. Ahí tenés el link para que haz clic ahí y lo veas sin interrupciones. No te pierdas esta actuación de los dos que amé. Amor, sentineles. Amor. Así que bueno, si les gusta el contenido, suscríbanse. Ya hay blogalitos que ya saben. Pero también, aparte, les dejo mis redes sociales donde, aquí, estas son mis redes sociales para que me sigas ahí y sepas cuando subo un video. Porque la campanita, ¿viste que no avisa? Me tienes podrito la campanita. No le avisa a nadie cuando subimos un video. Entonces, ya se la buena, ¿sí? La mala. La dejamos de lado. Me seguís en Twitter, Instagram. ¿Qué más? Twitter, ex. Facebook. Facebook que me lo hackearon otra vez. Ay, me tiene podrido el hacker. Que me hackean siempre el mismo coso. ¿Para qué lo querés? ¿Y qué otra cosa? Bueno, y TikTok. ¿Qué es TikTok? Que es buenísimo TikTok. Así que bueno, me seguís ahí y ahí te aparece. Adri Bachel subió un video. Ay, pero vas corriendo así, lo pones, lo compartís y comienza la rueda otra vez. Así que bueno, chicos, les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Chau, 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 chau.